Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Vanesa del Vlog con Untadas Sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Pues en el vídeo de hoy os traigo un haul de primar, esos vídeos que tantísimo os gusta ver y que a mí me gusta hacer porque es seña de que he ido al primar y he comprado. También tengo que deciros que tampoco es que haya comprado una gran cantidad de cosas porque tengo muchas cosas, intento ser un poquito más adulto y madura y comprar solo cosas. O sea, iba a decir necesaria, pero en verdad necesaria no tengo ninguna. ¿Que no tenga repetidas o parecidas? Bueno, no sé. Yo os lo voy a enseñar y a ver qué me vais contando. Lo primero que os enseño es la tacita de chip, ¿vale? Ustedes saben que yo ya la tenía porque me la consiguió Mercedes que es una seguidora maravillosa de Madrid, pero esta vez cuando llegué al primar, que bueno, el primar donde yo fui a comprar es el de Huelva, ¿vale? El que está en el centro comercial, olea. Había cantidades industriales de tazas de chip, pero o sea, que yo fui en verdad por la tarde, ¿sabes? Y la gente pasaba por al lado de la taza como si nada. La vi a la entrada en un mueble súper grande, la vi en la parte de decoración y la vi en la línea de caja. Había un montón. Entonces pues yo me traje dos tacitas para mandárselas a mi amiga María y nada, pues se las mandé una para ella y otra para su hermana. Ya sabéis que la tacita de chip de primar vale 5 euros y ya os digo que ahora últimamente, por lo que estoy viendo por las redes sociales, las están trayendo en cantidades súper grandes, en un montón de primar y ya parece ser que es mucho más fácil conseguirla. Otra cosita que compré y que le mandé a mi amiga María, por eso no la tengo aquí ahora mismo, es una cartera de mini, así grandecita, que tiene para billetes, para tarjetas, para monedetas y todo. Está súper bien, es muy bonita y costó 8 euros. También había monederitos más pequeños y eso, pero bueno, ella me pidió la cartera, se la compré y se la mandé para alicante junto con las dos tacitas. Y ya para mí, pues voy a ir contando lo que me compré. Me compré esta especie de culote que realmente son una faja, ¿vale? Es la talla XL y me costó 7 euros. Está en la parte de la ropa interior donde hay diferentes bodys, las combinaciones, en fin, ese tipo de prendas. Y bueno, esto me lo aconsejó Patri porque ya sabéis, no sé si a ustedes os pasará, pero en verano cuando te ponen los vestiditos y eso, que evidentemente no te ponen medias ni nada como ahora porque haces a hierro de calor, pues las piernas rozan y te salen mijitas y duele, por lo menos a mí me pasa. Entonces, pues bueno, hay truquitos como ya os enseñé en algunos vídeos de verano, como algunas cremas y tal, pero hay veces que también me pongo debajo unos culotitos. Y bueno, Patri me dijo que ella se compró estos el año pasado y que estaban súper bien. Y nada, pues me los pillé en negro y bueno, si veo que son maravillosos, pues me los compraré también en color carne, ¿saben? En color visón, para cuando lleve un vestido más clarito. Así que nada, ya os iré contando por las redes sociales qué tal me balconen. También me compré en Primar este pack de dos cojines en un tono gris. Me costaron los dos 8 euros y el tamaño del cojín es 40x40. Es así como de terciopelito y la verdad es que quiero poner más cojines en mi sofá y le quería combinar varios colores. Bueno, ya sabéis más o menos cómo es mi casa. Os lo enseñé en el vídeo del house tour que os dejo por aquí. Y bueno, pues vi estos dos y nada, pues los pillé. Bien, también me compré en Primar esta zapatilla rosa. A ver, yo cuando estoy en mi casa también me gusta ir conjuntada, entonces yo tengo... pareceré que estoy loca, pero es la realidad y yo estoy sola en mi casa. Pero bueno, yo me siento a gusto conmigo misma. Me gusta llevar, o sea, el pijama y la zapatilla a juego. O sea, a juego me refiero que le pegue el color y la bate y tal. Entonces yo tengo diferentes zapatillas. Y las mías rosas, pues, tenían ya un agujerito por aquí y tocaba mi dedito al suelo. Entonces, pues necesitaba una rosa. Me compré esta de Primar. No son las más baratas de Primar. Estas me costaron 5 euros, pero son de estas que tienen la suela gordita, así más ergonómica y más cómoda. Y bueno, me gustaron mucho y me las pillé. Si estoy cómoda con ellas y eso, las pillaré la próxima vez que vaya también en grises porque las había, porque mis zapatillas grises también están en las últimas. Sabéis que en Primar siempre hay mesas con camisetas básicas y algunas con dibujitos y eso, muy baratas. Entonces, pues, en una de esas mesas encontré esta camiseta que realmente la iba buscando porque mi amiga María se la compró hace una semana en el Primar de su ciudad. Y es esta de aquí. Como veis, es una camiseta básica de mangas cortas en gris con escote de pico. Y bueno, pues, evidentemente lo que me llamaba la atención era el dibujito del unicornio que es súper mono con sus coloretitos ahí. Y yo me pillé una talla 46 y me costó 2,50. Algo que siempre o casi siempre compro cuando voy a Primar son algodones. Son mis algodones favoritos porque están súper bien de precio, valen solamente 75 céntimos y además el algodón viene cosido, que no se deshace. Y bueno, pues, lo compré para reponer porque ya me quedaba un poquito y como no sabía cuándo iba a ir porque en Sevilla seguimos sin Primar, pues, nada, los pillé. Y por último, lo último que compré allí en Primar fue esta bufanda manta que estaba rebajada. Valía 8 euros y a mí me costó solamente 4 y como veis es en tonos de distintos rosas. Uno más fusa y otro un poquito más clarito. Es súper suavita y calentita. La verdad es que por 4 euros la vi súper bien de precio y realmente se la vi a Lorena que venía ese día también conmigo al Primar y la verdad es que se me antojó y no sé, pues la cogí. Esto es lo que compré en Primar. Ya veis que no es gran cantidad de cosas, sino son cosas que, bueno, que estaban baratas o que me hacían falta, pero ya que estamos por Instagram os he ido enseñando los chollos últimos de rebaja que he ido cogiendo. Pero para que no me sigáis por allí o no lo hubierais visto porque ya sabéis que las historias se borran a las 24 horas, os quiero enseñar unas últimas compritas rebajiles que tengo, que tengo de Pull&Beck, de Verka y de Zara. Son poquitas cosas, así que, bueno, no iba a ser un vídeo aparte para eso, lo enseño aquí y punto pelota. En Verka compré por 2,99 esta camiseta que ya sabéis que yo ya la tengo, que es de los Backstreet Boys, ¿vale? Yo la compré en temporada y me costó 15,99 y ahora está a 3 euros. Es una talla XS y, bueno, evidentemente no es para mí, la compré para mi hermana porque la quería y nada, se la compré. Os lo digo porque está a 3 euros, había más tallas, así que llegarse porque es el chollo de la vida. En Zara compré este vestidito que en realidad me lo regaló mi madre, pero es que yo lo quería porque lo había visto, lo vi, no lo cogí y después me arrepentí. Y es que lo veo perfecto para Semana Santa, para Dominguito de Ramos y eso, que este año puede caer prontito y pueda ser un poquito de fresco. Vale, es de Zara, creo que su precio antes era de 30 pavos y me ha costado 7,99, ¿vale? Es una talla XL y es así de cuellito alto y de manga corta. Y tiene un largo midi que me viene perfecto para en Semana Santa poderme poner los culotitos de privas que os enseñé antes debajo porque en Semana Santa se anda mucho, yo no me suelo poner media ya en esa fecha y así no me rozo y no me duele. Y es que tiene un colorido maravilloso. Yo me cogí la talla XL. Se me había olvidado enseñaros otra cosa de Primar, ¿vale? Y es esto, que es un cinturón negro básico. Yo siempre uso los cinturones del Primar, los básicos negros de 3 euros. Este cinturón es de los básicos, pero en vez de 3 euros me costó 4, supongo que por el detallito que trae aquí, que es este nudo así tan mono y no sé. Me gustó y digo, mira, pues así cuando te lo pones con los pantalones estos altos, que el cinturón se ve, pues yo quise decir, esto se ve más mono. Y eso, me costó 4 euros y es la talla L. Y ahora os voy a enseñar las cositas que compré en Pull&Bear. Fue un día que la aplicación del móvil me avisó de que habían repuesto cosas de rebaja y bueno, yo ya había visto en el Instagram de otras chicas que tenían las cosas, sobre todo las camisetas y eso, a 1,99 y los vestidos a 5,99. Así que me decidí, hice un pedido de 3 de prendas, pero bueno, finalmente me quedé solamente 4 que os voy a enseñar ahora mismo. Me quedé esta camiseta de aquí, ya os digo, los precios reales no los sé porque vienen las etiquetas cortas, pero bueno. A mí me costaron las camisetas 1,99 y es una básica así de manga corta, blanca, con ese texto de ahí. Bueno, es una combinación de colores que me gusta mucho, blanco, negro y rojo, así que por 1,99, aunque tenga algunas parecidas, la verdad es que me la quedé. Esta de aquí me parece preciosa. Esta es la talla XL, también es de manga corta y de pico, pero tiene ahí esas abejitas de pedrería súper, súper bonitas. Me encanta, o sea, es que súper bonita. Y como venía del pedido online, vienen todas las piedrecitas y todo bien, que seguro que en tiendas están todas rotas, vamos, yo que sé. Pero es que es muy bonita. Esta me costó, no sé si esta me costó 1,99 o 3,99. Yo creo que 1,99. Otra camiseta molongui que compré por 1,99, que también es la talla XL, ya os digo, trae los precios anteriores tapados. Es esta negra, es de manga corta, básica, pero tiene este detalle en el bolsillo. Tiene este bolsillo con este dibujito de los cuadros de Gales, que además yo tengo mi americana, que es del mismo tampado, además con las rayitas burdo y todo. Y dije, pues esto está estupendo, por 1,99. Y ya por último, pues este vestidito que me gusta a mí en temporada, para ya cuando empiece la primavera, o a lo mejor verano, que tú te echas un vestido en lo alto, te pones a andar y tiras para adelante. Y es este de aquí, yo me cogí la talla L, me costó 5,99. Y es así de pico, queda por encima de la rodilla y de manguita corta. Y punto pelota, tiene así un poquito de vuelo y ya está. Pero no sé, estaba muy bien de precio. Este sí sé que costaba antes 12,95, porque ya os digo que este lo quería yo en temporada. Y me lo pillé por 6 pavetes nada más. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. De todo lo que encuentre el enlace, os lo dejaré en la cajita de información. Aunque como siempre, os aconsejo que me sigáis por Instagram, porque estas cosas las voy contando al instante, cuando yo las compro. Y cuando yo las compro, siguen estando por si os gusta algo. Y claro, ya de esto pasa una semana y habrá cosas que existen o que no. Pero bueno, así os repito, los enlaces que encuentro os los dejo en la cajita de información. Si os ha gustado, darme like. Os podéis suscribir al canal en mi carita que sale por aquí al lado. Y ya sabéis que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!